Reflexiones para el alma Estar abierto a aprender Nunca debes ser tan estúpido como para decir o tan listo como para admitir que tú sabes de lo que la otra persona está hablando. En el momento que haces eso, dejas de aprender. Awo ozun kumle El ego te estimula constantemente a probarte y a probar lo que ya sabes. Cuando estás en la presencia de alguien que quieres impresionar, la reacción automática del ego es, yo sé. Cuando estás en la presencia de alguien que tu ego cree que es más inteligente, más rico o más experimentado que tú, tu ego te dice, sé lo que está pensando de mí. Cuando estás en la presencia de alguien que tu ego cree que no es tan inteligente, rico o experimentado como tú, yo sé es una manera de aislarnos de ti. Cuando dice yo sé, demuestras que no sabes. De cada persona y en cualquier situación puedes aprender algo valioso. Cuando estás en la presencia de alguien que tú, 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 Gracias.